El día de hoy toca subir cómics de The Wallhouse parte número 8, pero antes de empezar quería que deje una meta de 1200 likes para así seguir subiendo cómics de The Wallhouse. Y bueno, sin más, empecemos. Se ven como nosotras. Esas dos se ven geniales. Oye, esas dos... Van volando en un maldito gato. Sí. ¿Qué? O a cualquier aquelarre. ¿What? Y fuimos a las luchas en Bonesboro en lugar de ir a las pruebas del aquelarre como habíamos acordado. ¿Nani? Oh, y Amity está saliendo con la hija de Eda. Ya sabes, la chica humana que odias. ¿Qué? Y ya que estamos en esto, Emira y Edric se van a unir al aquelarre de las chicas malas. Papá, papá, ya basta. Creo que la rompiste. ¿Por qué están tan tristes? Siéntate y te diremos. Acaban de pintar la banca. He estado dejándole las pistas más obvias por casi un año y no responde. Wow, nadie puede ser tan estúpido. Pero ella no lo es. Es muy lista, solo algo distraída. ¿Tal vez te va a ser más clara? Algo como acercarte a ella y decirle, te amo. Creo que tienes razón. Te amo. Sí, justo así. ¿Pero qué diablos, Luz? No, no. Por favor, no me devores. Te lo ruego. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Te está empollando. Ella piensa que eres un huevo. ¡Wow! Pero necesito ayuda urgente. Me está asfixiando. Ya voy. Hey, Luz. ¿Te gustaría salir a comer? Claro. Es lo que hacen los amigos. También podemos invitar a Willow y Gus. Oigan, chicas. ¿Quieren ver un truco de magia? Truco de magia. Truco de magia. Truco de magia. Magia. Déjame ir. Corre. No la voy a lastimar. Esclare necesita un nuevo amigo. Hace mucho calor en el reino humano. ¿Qué me está pasando? Es solo un mareo. Me duele el estómago. Debió hacer algo en el hot dog. Parece que ya te está bajando la fiebre. Ah. Me alegra que ya estás bien. Lamento que hayas tenido que pasar por todo esto solo para pasar tiempo conmigo. Nah, no es nada. Tú sobreviviste a las Islas Sirvientes. Estoy segura de que puedo con el reino humano. Digo, al menos aquí no hay hadas tratando de robarnos a piel. Oh, el equivalente de a eso aquí son los mosquitos. Solo espero que no les guste el sabor de sangre de bruja. Amity. Son peores que las hadas. Ya, ya. Debe de haber una forma de detener el plan de velos. Luz, no tienes por qué cargar el peso del mundo en tus hombros. Lo siento, pero... ¿Qué haces? Da, cargando el mundo en mis hombros. Porque tú eres mi mundo. Ah. Pasa tan seguido que ya soy inmune a ello. Ten vídeo. Gracias por dejar que me quede aquí, Bad King. Mi pobre niño. Flag ya me contó todo. Debes tener hambre. Sí, yo... Ten. Come un libro. Eh... Bueno, no tengo tanta hambre. En serio, estoy bien. Consume y crece sabio. Y por eso mejor decidí quedarme aquí. Eh... Pensé que los Greenwalkers eran en parte palismán. Sí. El libro estaba delicioso. Pero ese no es el punto. Oye, tú... ¿Qué hay, mano gigante del cielo? Soy uno de los escri... Eh... Digo, dioses. Y tú tienes que ser un personaje más importante. Ah. Ok. Steve, vuelve al trabajo. Ahora tengo un hombre. Sí. Puedes tener tus palmaditas. Yay. Tengo características propias. Tengo un vestuario único. ¿Somos los malos? Estoy moviendo la trama. Oh. Creo que moriré. Steve, no. Se sacrificó por nosotros. Murió porque fallamos al trabajar como equipo. Derrotaremos a Velos por Steve. Alguien llama a la clara de la sanción. Por Steve. Y... Se fueron. Ok. ¿Y ahora? Bueno, necesitábamos una muerte para motivarlos. Pero no queríamos matar a ninguno de los personajes centrales. Y... Tiene sentido. Aún así, ouch. ¿Qué? Luz. Luz. Eh... Luz. Por favor, háblame. Alguien tiene visitas. Hola, Eda. ¿Está Luz? Bueno... No puedo decir que no. Pero... Está arriba. Pfff... ¿Por qué los adolescentes son tan dramáticos? Solo hablen de sus problemas. Mira quién lo dice. Cállate. Cállate. No fui yo. Amelia dijo que vio a mi mamá hablar con Luz. Estoy segura de que ella tiene que ver con esto. Kink, volveré en unos minutos. ¿Necesitas ayuda para deshacerte del cuerpo? Está bien. Puedes quedarte. ¿Cómo evadiste la seguridad? Ay, me alegro de verte. Lárgate. Ok, ok. Solo un favorcito. Podrías... Dejar... A las dos tórtolas... ¿En paz? ¡Ah! O Dalia, ¿por qué estabas gritando? ¿Cómo te atreves? ¿Quién es esa? Ni una sola palabra, Alador. Y llegamos al final. No se les olvide dejar un poderoso like en el video para que YouTube nos recomienda a más gente. Y también no se les olvide seguir a la chica que me ayudó con las voces. Su Instagram está aquí en la descripción. Al igual que mis redes sociales, Twitter e Instagram. Y bueno, me despido. Soy Jack CL y nos vemos. Adiós.